Los usuarios de la carretera internacional en su tramo Esperanza Obregón atendieron las recomendaciones de la Policía Federal y por fortuna se reportó saldo blanco al finalizar Semana Santa 2016. Lo anterior lo informó el comandante de Policía Federal, Hugo Horacio Herrera Arteaga, y declaró también que su operativo finaliza hasta el próximo domingo 3 de abril. Indicó que se atendió en una semana 269 ayudas a automovilistas, 89 infracciones, 30 de ellas por exceso de velocidad. Tenemos afortunadamente saldo blanco, hasta el día de ayer vamos bien, el operativo nosotros lo continuamos hasta el día 3 de abril, que es donde concluimos, pero hasta ahorita tenemos 269 ayudas a usuarios en carretera, 89 infracciones, de esas 89 son 30 son por velocidad y 59 son por diversos motivos, es decir, por circulación le llamamos nosotros, ¿verdad? Se han hecho 350 revisiones a vehículos y los operativos que hemos llevado con el operativo Carrusel, el Caballero del Camino, que es el constante acercamiento con la ciudadanía. El comandante de Policía Federal indicó que los automovilistas que fueron infraccionados por exceso de velocidad deben pagar una cantidad fuerte por la sanción. Herrera Arteaga reveló que con las infracciones aplicadas se previno un accidente. Sí, incrementan las infracciones de velocidad, sí son caras, por supuesto, y eso es el valor de la infracción, es de acuerdo a la velocidad, ¿verdad? Pero sí, sí son caras. Pues yo creo que lo que no tiene precio es la vida, ¿verdad? La salud. Pagar una infracción a lo mejor tendrás para pagarlo o hasta para pagarle en abonos, pero una lesión por la vida, no. Entonces yo pienso que no pensar en lo que es el costo, sino más bien moderar la velocidad, cuidarse, ¿verdad? No tiene caso exceder las velocidades. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.